Nuestros titulares le estamos dando la más cordial bienvenida a esta primera emisión de Noticiete junto a todo el equipo que hace posible que usted tenga la noticia más importante, por supuesto con el noticiero de los guatemaltecos. Vamos a iniciar, es importante que usted también sepa cómo está la situación del tránsito, que conozcamos cómo están las vías ahora que hay menos vehículos circulando. Vamos de inmediato con Axel Cardona y Pilar Núñez. Buenos días. Así es mi querida Vicky Castillo, Axel Cardona, estamos listos para dar entonces este recorrido y que usted pueda observar cada una de las rutas y así, entonces pueda ver cómo es que ha cambiado de un día normal a ahora ver las rutas prácticamente expeditas, Axel. Claro, definitivamente hay que recalcarlo y hay que anticipárselo. Hay puestos de control precisamente en los ingresos de la ciudad de Guatemala, también en las rutas del país, para evitar que alguna línea de transporte exurbano pues esté circulando tal y como lo restringe la misma situación del estado de calamidad y ya las medidas de restricciones que se han tomado para poder de esta manera aplicar la segunda etapa, la segunda fase que es la de contención en el país, que de hecho hemos tenido muy buenos resultados, Pilar, porque se mantienen los mismos seis casos de la semana pasada. Imagínese usted, cuando el mundo está creciendo los casos en Europa, en Guatemala se mantiene, se está conteniendo por esas medidas y por eso lo invitamos a que se sume, porque si se da cuenta, Pilar, vamos a observar, hay un flujo en este momento por la calle Martín, la ruta de la trágica, tanto de salida como de ingresos, pero son actividades normales, escuche usted, normales. La mayor parte guatemalteco se ha quedado en casa y usted lo va a observar en otras cámaras de seguridad, en otras cámaras ya de las carreteras y de las calles de la ciudad de Guatemala, porque cada vez se suman más personas. De hecho, ya se sumaron más comercios, Pilar, más centros comerciales que están cerrados, más restaurantes que ahora solo tienen autoservicio, algunos que no lo tienen, pues obviamente no están bien a un servicio, pero es para cuidar a su personal, a eso nos referimos. Usted, su personal es su familia, sus hijos, su esposa, su esposo, su madre, su padre. Ese círculo más cercano que es, como tú bien lo has dicho, lo más importante, lo que tenemos que resguardar y es por eso que también es muy importante tomar todas las medidas preventivas. Y ante todo ello, como tú mencionabas, y en el monitoreo que precisamente hacíamos ayer, también había operativo para ver qué microbuses, porque no solo los vehículos grandes, sino también los vehículos pequeños que puedan transportar personas, también están dentro de este operativo que están generando las autoridades. Claro, y es que ya lo decía el propio presidente, ayer en Cadena Nacional, tenemos que guardar la calma, pero también tenemos que apegarnos a las medidas de restricción que se están otorgando. Es decir, a usted no lo pueden despedir en su empresa si ese es un miedo, porque está ya estipulado entre las restricciones que el Ejecutivo ha tomado en coordinación con la iniciativa pública y la iniciativa privada. Así que usted tiene que tranquilizarse. ¿Por qué? Porque esta es parte de las medidas de restricción, porque están precisamente adoptando a esta opción, que usted se quede en casa y obviamente con goce de sueldo. Eso lo tenemos que seguir recalcando, porque las empresas que se han sumado a esto siguen cuidando a su personal. De hecho, esta es la imagen más clara, Pilar. Podemos observar cómo la ruta del atlántico, que a esta hora, en días anteriores, estaba totalmente saturada, con un carril reversible habilitado y aún así era lento el tráfico. Podemos observar que la mitad del mundo, o más de la mitad del mundo, está restringiendo las medidas al igual que Guatemala. Y mira qué importante lo que tú acabas de mencionar, porque en realidad haciendo un recorrido por las diferentes rutas, no solo en Guatemala, sino como tú lo dices, a nivel del mundo, pues ya podemos observar que realmente las calles se encuentran expeditas. Incluso me atrevería a decir que acá vemos un poquito más de actividad en la panorámica que tenemos en este momento, versus aquellas que se pueden observar en otros lugares del mundo, en donde se ven completamente limpias. Incluso en el oriente del país, Chiquimula, las mismas municipalidades, se han sumado, no salen de casa, no tienen que hacerlo. De hecho, el parque de Misco también en este momento se ha sumado, las ventas se han quitado, ambulantes que se mantienen alrededor del parque, lo mismo han hecho sus chetepeques, lo mismo está haciendo en este momento, Escuintla, así mismo lo hizo Hipala y Chiquimula. Bueno, son actividades y son decisiones muy, muy adecuadas, muy apegadas a lo que el presidente de la República ha solicitado. De hecho, en mi caso, por ejemplo, cuando me tardaba 10 a 15 minutos para ir del canal, de la casa del canal, para me tardar los 5 minutos. Claro. Y eso que vengo a una velocidad moderada, entonces a eso vamos, poder circular, pero solo por la necesidad de ir a comprar algo a la farmacia o algo al supermercado, porque hay que recordarles que supermercados y mercados se mantienen habilitados para que usted se pueda abastecer de insumos. No abarrotar, porque a eso vamos, también lo solicitaba el presidente de la República, no esté abarrotando el supermercado, porque lo que usted compre hoy lo va a tener para mañana, lo va a tener para pasado. No hay desabastecimiento, de hecho, la DIACO está haciendo monitoreos y continuará haciéndolo para evitar eso, la explotación de precios, el mismo pánico de la gente, no, hay que estar tranquilos. Y es que la calma, claro, la calma no se reduce únicamente a un nivel médico, a la salud, sino también a este actuar oportuno de no perjudicar a otras personas, sino que al final, en medio de toda esta paz y tranquilidad, manteniendo las regulaciones oportunas, la higiene oportuna, pues también es el buen conducir en paz sin afectar a otros ciudadanos. Claro, y cerramos con esto. Las cadenas de la ciudad de Guatemala se van a mantener de esta manera, incluso va a ir disminuyendo un poco más, porque la gente va a ir entendiendo que la mejor medida para nosotros con tener esto es quedarnos en la casa. Transporte urbano, exurbano, continúa suspendido, parte de las restricciones, al igual que las aglomeraciones, centros comerciales cerrados, hay sistema bancario, pero las más agencias, no las que están en centros comerciales. Usted puede hacerlo todo en banca en línea. También, eso es muy oportuno, que en este caso funciona muy bien. Muy bien. Todo lo que sea en línea, usted podría entonces habilitar la opción, porque realmente va a ser de mucha ayuda. Así entonces el panorama del tránsito, algunos comentarios oportunos para que usted pueda tomar en cuenta las recomendaciones, y más adelante tendremos otro reporte del tránsito. Gracias, Pilar y Axel, por este reporte del tránsito. Nosotros vamos ahora con la información de última hora. Uno de los sectores que, por cierto, ayer se vio bastante concurrido fue el sector del Guarda. Pues déjeme comentarle que de última hora se nos ha informado acerca de un incendio en el Guarda, en la zona 11, específicamente en la segunda avenida y primera calle, una casa compuesta por varias habitaciones y también una venta de accesorios para teléfonos celulares. Resulta que prendió en llamas. Los bomberos voluntarios fueron alertados para atender esta emergencia. Lograron apagar el fuego con 6,580 galones de agua. Las pérdidas aún no han sido cuantificadas. Lo cierto es que generó bastante preocupación, sobre todo por todo lo que está alrededor, por, digamos, alguna de las viviendas que están ubicadas en este sector. También tienen negocios y también tienen almacenado parte de su mercancía. Y, pues, acá usted puede observar ya las acciones que se estuvieron haciendo. Y, pues, esto hace poco que ocurrió. Esta es información de última hora acerca de este incendio. En esta vivienda también, pues, estaba este local comercial, como le repito, vendiendo accesorios para teléfonos celulares. Todavía se tiene que determinar qué fue exactamente lo que generó este incendio. Porque recordemos que esto, pues, también puede ser peligroso por el tipo de artículos que tenían almacenados en este lugar para poder sacarlos a la venta. Así es que, por favor, siempre precaución a todos los vecinos del lugar. Siempre, por favor, mucha precaución con las conexiones eléctricas y con todo lo que se utiliza en estos sectores. Después, información que nos traslada Bomberos Voluntarios. Por supuesto, nosotros pendientes de trasladarle a usted la información de última hora en esta mañana. Bueno, las incidencias viales, las emergencias, ataques armados continúan registrándose en menor número, pero también estamos para informarle de esto, de las emergencias que atienden los socorristas del Casco Negro. Bomberos Voluntarios también de la 88 Compañía nos dan a conocer este detalle, esta emergencia triste, definitivamente. En la 5ª avenida y 6ª calle de la zona 2 de Boca del Monte, Bomberos Voluntarios de la 88 Compañía localizaron en la vía pública a un hombre quien presentaba múltiples heridas de proyectil de arma de fuego y lamentablemente se encontraba fallecido. Aún se maneja la investigación preliminar por parte de las autoridades que pudo haber sido interceptado por algunas personas que se integran a estas pandillas o aplicas que operan en el sector y pudo haberse tratado de un ajuste de cuentas, ya que los disparos eran múltiples en varias partes del cuerpo. Vamos ahora a la actualización informativa a San Marcos, en donde se dio un incidente de tránsito. Ya le tenemos todos los detalles, son las 5 de la mañana con 56 minutos. Y es que ayer en horas de la noche se registró este accidente en donde dos motoristas colisionaron de frente en la aldea Las Tapias de Tejutra, en donde resultaron tres adolescentes lesionados. Según le informaron, algunos testigos en el lugar indicaron que adolescentes quienes se transportaban a bordo de dos motocicletas colisionaron de frente. Todo esto sucedió en una curva de este lugar. Fueron identificados ya como Marcos Antonio Marroquín Contreras, de 16 años, quien presentaba fractura expuesta en la extremidad inferior derecha, golpes y erosiones en el cuerpo. Isaías Ezequiel Castañón Chum, de 16 años, con posibles fracturas en ambas extremidades inferiores. Y Edi Pérez Reynoso, de 16 años, posibles fracturas de la extremidad superior derecha y golpes y erosiones en todo el cuerpo. Fueron inmediatamente trasladados al Centro Integral de Tejutla, San Marcos, a través de las unidades de los bomberos municipales departamentales de Concepción Tutuapa, San Marcos, y posteriormente se trasladaron a la emergencia del Hospital Regional de San Marcos para continuar así entonces con la atención médica pertinente. Nos trasladamos ahora al departamento de Jalapa, donde se dio un accidente y dos personas resultaron heridas. ¿De qué se trata este caso? Pues se trata de dos mujeres que se dirigían caminando a la orilla de la cinta asfáltica en la ruta que de Jalapa conduce al municipio de San Pedro Pinula, en el mismo departamento, cuando resulta que una motocicleta las atropelló. Esto cuando regresaban de comprar de una tienda que está ubicada en ese sector y según lo indica Erika Marina Galicia Pérez, de 37 años, quien iba junto a su hija de 13 años, ambas originarias de la aldea Los Riscos. Pues ella, según lo que relataron, comentaban que se encaminaban cuando sintieron de repente un golpe. Esto fue lo que ocurrió, fue de sorpresa. Ella en el momento buscó a su hija, pero no estaba la motocicleta que las había prácticamente dejado tiradas. Ambas fueron trasladadas a un centro asistencial presentando golpes y laceraciones en distintas partes de su cuerpo. Específicamente fueron trasladadas a la emergencia del Hospital Nacional de Jalapa por una unidad de la Policía Nacional Civil que se encontraba en ese sector. Pues el conductor de la motocicleta fue identificado como Ricardo Danilo Elías Cisneros, de 38 años de edad, y también trasladado a la emergencia del Hospital Nacional de Jalapa con golpes y laceraciones en diferentes partes del cuerpo. Y él se conducía bajo efectos de licor, quedando detenido en el momento. Escuchemos algunas de las declaraciones. ¿En la moto venían ellas? No, nosotros sí. ¿A pie? ¿A pie? Sí, a la par íbamos. ¿O sea, terminando en el respaldo? Sí. Y cuando sentí yo el golpe, pero yo rápido pensé en ella y cuando yo volteé a ver ella, ella ya no estaba. ¿Cómo se llama ella? Zayda. ¿Zayda? Analica, Algalicia. ¿De cuántos años? De 13. ¿De dónde son ustedes? De la Tía López. ¿Y el muchacho pido la moto? No, no sé. Gracias. ¿Y usted cómo se llama? Érica. ¿Érica? Marina Galicio Pérez. ¿Cuántos años? 37. ¿Ustedes siguen caminando y todo? Sí. ¿Cuándo? La moto. ¿Los pasó otra vez? ¿Para dónde iban ustedes? Para la casa. ¿Para la casa? Sí. ¿En la río, en el suelto? ¿Y de dónde venían? De comprar de una tienda. De una panadería que íbamos y me han sentido muy bien. ¿Y el muchacho de la moto no sabe si lo trajeron aquí? Ahí está. Él no lo conoce. No. O sea, prácticamente les atropelló. Sí. ¿Usted es de ahí, de original del viajismo? Sí, de la aldea. ¿Me repite el nombre de su hija? Zayda Analica, Algalicia. ¿De cuántos años? 13. ¿Y usted? Erika Marina Galicia Pérez, 37 años. Pues esta es la información que nos ha enviado el periodista Anthony Marroquín, a quien le agradecemos estas imágenes y las declaraciones de estas mujeres que fueron atropelladas. Se hace el llamado por parte de las autoridades a todas las personas que, por favor, sean responsables al momento de conducir un vehículo, ya sea motocicleta, un vehículo particular, no ingerir bebidas alcohólicas si usted va a tener volante, porque puede ocurrir una situación que hasta puede llegar a terminar en una tragedia. Afortunadamente, ellas se están recuperando de los golpes y laceraciones en su cuerpo. Sin embargo, es importante tomarlo muy en cuenta las recomendaciones y evitarse, en este caso, situaciones legales, porque acá la persona tendrá que presentarse a la justicia para entregar las cuentas. Bueno, esta es información, entonces, del periodista Anthony Marroquín, a quien agradecemos las imágenes. Bueno, continuamos con más información. Hablemos ahora de lo que está pasando en Tecumán, allá en las fronteras. Precisamente estamos hablando de detalles que usted debe de conocer, también de las mismas, pues, ya resultados del geritaje por parte de las autoridades del Ministerio Público en relación a esto. Tras la inspección de un vehículo que se conducía en esta área de Tecumán, en San Marcos, se localizó dinero oculto, del cual no acreditaban su ilícita procedencia, lo cual quedó a cargo de los investigadores. Por supuesto, también, obviamente, todo vinculado a la narcotinidad, ya que la Fiscalía de Delitos de Narcotinidad, con el apoyo de la Policía Nacional Civil, procesaron la escena. Y acá está el dinero, la cantidad que no pudieron, pues, de alguna manera, acreditar su procedencia ilícita, por lo cual, pues, esto compete ya a las autoridades trasladarlo como evidencia clara hacia un juzgado correspondiente y, desde luego, la captura de los responsables. Le hemos comentado a usted que el monitoreo por parte de las autoridades continúa y, asimismo, también dichos operativos que son muy oportunos y que ya están brindando resultados importantes. Y es que la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad, en coordinación con personal de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas del Ministerio Público, coordinó la aprehensión de dos personas y la incautación de 50, escuche usted muy bien, 50 paquetes que en la prueba de campo dio como resultado presuntivo positivo para cocaína. Le tenemos todos los detalles al respecto para que usted conozca qué es lo que está sucediendo a través de las coordinaciones que está realizando el Ministerio Público. La diligencia se procesó en el kilómetro 74, Ruta del Atlántico, en jurisdicción del Progreso, en donde el personal fiscal contó con el apoyo de agentes de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil, quienes localizaron los paquetes en dos vehículos. En cada uno escondieron 25 paquetes en los tanques de gasolina. Los aprendidos son Andy y Leonel Sosa Barrientos, quien conducía el pick-up identificado con placas de circulación P528GSG, mientras que Edwin Efraín Cuquerroda se transportaba en otro vehículo. En la diligencia se incautaron un arma de fuego, un cargador y 14 municiones. También fueron incautados los dos pick-ups y la droga, que fue embalada como corresponde en los protocolos correspondientes a este tipo de casos. Muy buenos días, Guatemala. Buenos días, amigos y amigas. Qué gusto por saludarlos en esta mañana de miércoles. Les saluda Vinicio Fuentes. Tenemos, como siempre, actualización informativa y también todo lo que está ocurriendo en las carreteras del país. Resulta que, acatando la orden presidencial, ya tenemos información acerca de lo que está realizando Provial en los diferentes puntos y tramos carreteros. La información que nos traslada Provial es la siguiente. Nos está informando que mantiene puestos de control para el cumplimiento de la orden presidencial de no circulación de transporte urbano y extraurbano en las diferentes carreteras del país. Es así como Provial está manteniendo estos puestos de registro y control en diferentes rutas, tanto de entradas como de salidas a la capital guatemalteca en el interior de la República. Y aquí tiene usted los operativos que está desarrollando Provial desde muy temprano. Estamos hablando de que desde madrugada salieron y pues están chequeando que no estén circulando buses tanto de transporte urbano ni extraurbano. Esta es una orden presidencial a través de una serie de disposiciones y restricciones que viene dando a conocer el presidente de la República, Alejandro Llamatey. Y como siempre, nosotros le hacemos el llamado a la calma. A cuidarse, a no arriesgarse, a no tomar pick-ups y subirse en las palanganas, porque esto puede arriesgar su vida. Hay una orden presidencial que hay que acatar y es lo mejor, sobre todo si hay que quedarse en casa, quédese en casa para no arriesgarse, tomando en cuenta que al estar con varias personas esto puede propagar el coronavirus. Así que hacemos esto como un llamado, llamado de prevención, porque sabemos y siempre lo repetimos, hay mucha necesidad de salir, de trabajar, sin embargo, en esta ocasión ya las reglas están claras y es lo que nosotros estamos recomendando en estos momentos. Esta es la información de Provial, pero tenemos más información que nos traslada esta entidad que se mantiene en puestos de control y de registro. Ahora la información que les vamos a trasladar se trata de un percance vial que se reporta en estos momentos entre dos camiones y un trailer. La información que nos brinda Provial es que atiende percance vial en el kilómetro 188 de la ruta interamericana. Es la ruta conocida como la CA1 Occidente. Es una colisión que se reporta y que se registra entre dos camiones y un trailer que ocasiona el traslado de una persona herida a un centro asistencial cercano. Este accidente obstruye los carriles en ambos sentidos. Allí se puede observar a través de las imágenes que le estamos trasladando en Noticiete cómo quedó uno de los camiones bien dañado en una de las partes laterales. Aquí se puede ver cómo ya llegaron las autoridades de la Policía Nacional Civil. Es muy improvial que ha estado regulando el tránsito. Esto ocurrió desde muy temprano. Nosotros se lo estamos trasladando en estos momentos. Ahí se puede ver las placas del camión. También uno de los camiones involucrados. En total son tres vehículos del transporte pesado los que se encuentran involucrados en este sector del kilómetro 188 de la ruta interamericana. Fue tanto el impacto que hubo la necesidad de trasladar a una persona herida a un centro asistencial, a un hospital muy cercano. Y Provial continúa en este lugar brindando el control necesario para tratar de que esta ruta que está obstruida en estos momentos pueda liberarse lo más antes posible. Ya en algunos momentos vamos a tratar de comunicarnos con el director de Provial, Pérsimo Goyón, para que nos informe más datos sobre este percance vial, las causas del accidente de tránsito que se registró en kilómetro 188 de la ruta sea uno occidente. Aparte, pues hay material esparcido en la carretera. Tenga mucho cuidado, por favor, ya le estamos indicando la ruta para que usted esté bien enterado de cómo está la situación en este lugar. Así es que las autoridades están tratando de controlar el asunto y más adelante les vamos a estar dando más información. Es un percance vial que se registra entre tres transportistas pesados. Aquí lo tiene usted. Entonces, ya la información que le estamos trasladando de último minuto. Gracias, Vinicio, por esa información de última hora. Nosotros ahora le presentamos actualización informativa, sobre todo para aquellas personas que son usuarios del transporte público y que algunas personas se habían observado ayer en las paradas del Transmetro esperando que abrieran el lugar para poder abordarlo. Pues acá el Transmetro, mediante sus redes sociales, han hecho un comunicado oficial que nosotros en Noticiete se lo estamos transmitiendo. Y el comunicado dice lo siguiente. Estimados usuarios, por este medio les informamos que de acuerdo a las disposiciones necesarias en el caso de calamidad pública, el sistema Transmetro suspende su servicio en todas las líneas hasta el 31 de marzo. Por favor, permanecer al pendiente de la reanudación del mismo. Es una aclaración que ya se ha emitido por parte de Transmetro de Guatemala para que se tenga en cuenta, porque recordemos que hay medidas drásticas por parte del gobierno central en donde ha dicho que durante estos días, que son prácticamente de aquí al 31 de este mes, 31 de marzo, pues se suspende el servicio del transporte público. Y el Transmetro no es la excepción. Es por ello que a sus usuarios, el Transmetro de Guatemala, pues está dando este anuncio en donde solo se solicita que estén pendientes, por favor, al anuncio que ellos realizarán para la reanudación de este importante servicio. Bueno, si usted necesita hacer algún trámite en el RENAP, alguna constancia o algún trámite de DPI extraviado, pues usted tiene que tener muy en cuenta lo siguiente. Son, pues, detalles que se dan todo esto apegados a las restricciones. Juntos contra el coronavirus, es parte del hashtag que maneja el RENAP con el objetivo de cumplir con las medidas de contención en el estado de calamidad pública decretado por el gobierno de Guatemala. RENAP informa a la población en general las medidas a tomar por la institución. A partir de ya, escúchame. 9. Todas las oficinas registrales a nivel nacional permanecerán cerradas, pero para el beneficio de los guatemaltecos, pues, el RENAP pone a su disposición los trámites mediante los servicios electrónicos ingresando al portal de servicios electrónicos de RENAP en el www.renap.gov.gt. ¿Cuáles son los documentos que pueden solicitar en línea? Hablamos de la reposición del DPI, del documento personal de identificación, certificaciones de nacimiento, matrimonios, defunción, también las certificaciones de divorcio y la misma certificación del DPI. Estamos hablando de certificados de guatemalteco de origen, guatemalteco naturalizado o extranjero o domiciliado, la validación de las certificaciones, consultas y verificaciones de identidad y seguimiento del trámite del DPI. También ponemos a disposición de los guatemaltecos la ventanilla para inscripción de defunciones que sigue funcionando, sigue brindando el servicio en la oficina registral ubicada en la novena calle 0-05 de la zona 1 de la ciudad capital y en las oficinas registrales de las cabeceras departamentales se habilitó una ventanilla especial para la inscripción de defunciones a requerimiento. Las oficinas registrales en centros comerciales estarán cerradas. Recuerden que en RENAM registramos lo más salioso de Guatemala, su gente. Bueno, era parte de lo que nos daba a conocer Heide Melgar del RENAM en relación a esta situación del proceso, del trámite de los servicios que ellos estarán brindando, desde luego que son parte ya de las restricciones y esto es para que usted, amigo televidente, no salga de casa. ¿Por qué razón? Porque es parte del estado de calamidad, parte de la prevención y para la contención. Ya las instituciones se siguen sumando a esto para que usted también se sume a quedarse en casa. Vamos ahora al monitoreo que se ha realizado en el panorama internacional para que usted conozca qué es lo que está sucediendo y lo que ya están arrojando investigaciones porque día tras día se están generando también acciones para poder conocer qué se puede hacer para seguir contrarrestando este virus y es que el nuevo coronavirus puede sobrevivir en la superficie o en el aire durante varias horas. Así se ha dado a conocer según un estudio financiado por el gobierno de los Estados Unidos publicado ya en estos días. El nuevo coronavirus se detectó por hasta dos o tres días en plástico, también en acero inoxidable y por supuesto también se ha detectado hasta 24 horas en cartón. Vea usted, esto es muy importante, le repito, dos o tres días en plástico y en acero inoxidable. Las superficies, es muy importante mantener las medidas también en este tipo de elementos y también hasta 24 horas en cartón. Este estudio fue publicado en el New England Journal of Medicine y realizado por científicos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos y también la Universidad de California, Los Ángeles y Princeton. Los investigadores usaron un inhalador para así simular la tos o el estornudo de una persona y comprobaron que el virus podía detectarse durante tres horas en el aire. El estudio se publicó por primera vez en un sitio web de preimpresión médica la semana pasada antes de ser revisado por pares y atrajo mucha atención incluidas algunas críticas de científicos quienes han dicho que podría haberse exagerado la amenaza en el aire. Críticos de este estudio cuestionaron por supuesto que un inhalador pudiera imitar correctamente la tos o incluso un estornudo. Los científicos descubrieron que este virus que causa la enfermedad del COVID-19 tenía niveles similares de viabilidad fuera del cuerpo a su predecesor que causó el SARS. Pero las similitudes descubiertas no explican por qué. La nueva pandemia de coronavirus escuche usted ya ha infectado a cerca de 200 mil personas y ha causado casi 8 mil muertes mientras que en este caso la epidemia del SARS infectó aproximadamente 8 mil y mató a casi 800. Así van las cifras así van las investigaciones por supuesto nosotros continuamos con este sondeo y monitoreo para trasladarle toda la información durante esta emisión de noticias. recordemos que cuando existen ciertas restricciones se hace un llamado a que se sigan al pie de la letra y es para el bien común hay muchas personas que han optado por salir y fue algo que se pudo observar ayer en el área de Misco específicamente en el área del parque central en donde pues había muchísimas personas que como no fueron a trabajar decidieron simplemente ir al parque es por ello que las autoridades de la municipalidad de Misco han determinado ciertas acciones y ya han informado a los vecinos que a partir de hoy el parque central de Misco estará cerrado mucha atención a los vecinos porque ya se ha informado por parte de la municipalidad en donde va a haber seguridad para que se vele para velar y sobre todo para que se cumpla esta decisión que el parque central de Misco estará cerrado por lo que nadie podrá permanecer en este sitio ayer como le comentábamos habían muchas personas que fueron prácticamente a pasar el día allí y esto se convierte en un verdadero riesgo según han determinado las autoridades de Misco lo que hacen es un llamado a todos los vecinos a que por favor si no tiene que salir de casa es preferible permanecer dentro de sus viviendas lo más que se pueda si tiene que salir por alguna razón pues simplemente vaya a la farmacia o algún centro de abastecimiento de alimentos para evitar pues la propagación del virus por cierto adicional al parque central también han informado que permanece cerrado el mirador Santo Domingo el estadio entre otros lugares que también pues se ha acostumbrado tener gran cantidad de personas aglomeradas así es que mucha atención y esto es parte de la información que ya nos han trasladado las autoridades de la municipalidad de Misco para que usted lo tome en cuenta si es vecino de ese municipio pues estas áreas permanecerán cerradas y con vigilancias y recuerden hagamos conciencia es por el bien de todos recientemente en las redes sociales se han estado difundiendo listados de nombres apellidos direcciones de lugares de personas que se encuentran en cuarentena ante esta situación el ministerio de salud pública y asistencia social divulga y también da a conocer el siguiente comunicado el cual vamos a leer literalmente el ministerio de salud pública y asistencia social informa a la población en general que las autoridades del ministerio de salud pública y asistencia social en relación y en medio de esta emergencia sanitaria por la que atraviesa nuestro país debido al COVID-19 extiende también una disculpa pública a las personas que actualmente se encuentran en cuarentena en sus hogares debido a que de manera irresponsable se ha publicado información personal la cual ha sido replicada en las diferentes redes sociales el ministerio de salud pública y asistencia social realiza actualmente las investigaciones internas correspondientes en este caso y al momento de encontrarse a la persona involucrada se deducirán las responsabilidades administrativas o de otra índole en los órganos jurisdiccionales competentes asimismo el ministerio de salud pública y asistencia social hace un llamado a la población en general a no difundir ese tipo de información recuerde si lo hemos estado trasladando este tipo de noticias de que toda la información debe ser oficial oficial significa que debe ser del gobierno de Guatemala el que debe transmitir y está transmitiendo la información relacionada al tema del coronavirus el COVID-19 es así que nosotros le estamos diciendo esto porque el presidente de la república ha anunciado multas sanciones e incluso cárcel se lo estamos reiterando en estos momentos porque si han estado divulgando nombres apellidos direcciones y quiera que no esto causa de cierta forma aparte que no deben difundirse estos nombres causa cierta alarma en la misma población guatemalteca y esto no debe de pasar en nuestro país es información prácticamente confidencial que solo el ministerio de salud o en todo caso el gobierno de Guatemala debe oficializar información que le estamos trasladando en estos momentos vamos a la pausa regresamos enseguida porque hay más noticias a través de noticias bueno se continúan siguiendo las disposiciones del ejecutivo en relación a la restricción del transporte urbano y extraurbano de hecho Alfredo Mendoza nuestro compañero se ha trasladado a la reformita de la zona 12 para seguir observando esta particularidad gracias y buenos días gracias y buenos días amigo televidente compañeros en el estudio que gusto saludarle nuevamente en efecto tenemos información importante y es que bajo el contexto de las disposiciones en torno a la prevención del COVID-19 el transporte como lo indicó el presidente con anterioridad pues sigue suspendido temporalmente ahora me encuentro ubicado en mediación de la colonia de la reformita justo sobre las 19 calles en la zona 12 de la ciudad de Guatemala podemos observar al fondo una parada de buss ustedes regularmente aquí transitan pues los buses extra urbanos que se conducen hacia los municipios de Villanueva San Miguel Petapa también pues el transporte urbano acá dentro de la ciudad de Guatemala en este caso el transurbano pero pues en este momento esta situación no se está dando debido a las disposiciones del gobierno algunas personas pues tienen la necesidad de salir a trabajar y lo que están haciendo es utilizando el transporte alternativo en este caso taxis rotativos que también se convierten en el transporte urbano de la ciudad de Guatemala en algún tipo de transporte colectivo ellos cobran de 5 a 10 quetzales para transitar en este caso por la avenida Petapa vemos algunas personas que pues están paradas acá a un costado de esta estación para poder pues abordar uno de los taxis sin embargo pues están sondeando para ver cuánto les cobra y así que les convenga a ellos poder transportarse la mayoría de 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 las personas pues pertenecen a la economía informal del país debido a que pues algunos patronos también ya conocemos han gestionado pues las propias acciones para poder pues enviar buses que recojan a los propios trabajadores es parte de la información que conocemos a esta hora ustedes pueden observar muchos taxis en las calles eso sí lo hemos visto están aprovechando también pues estas disposiciones y pues sobre todo también recordarle a usted que lo que se trata de evitar son las aglomeraciones las aglomeraciones de personas para que pues en algún momento se pueda prevenir algún tipo de contagio hablando también pues de esta enfermedad la pandemia del coronavirus COVID-19 que es lo que se quiere evitar que se pueda propagar ya uno de los jóvenes que estaba en esta estación ya pues ha abordado este taxi hay que recordarlo también en los taxis solo pueden ir cuatro personas y el conductor de lo contrario policía municipal de tránsito ha pues colocado varios operativos en distintos puntos e ingresos a la ciudad de Guatemala también policías de otros municipios para que se pueda evitar este tipo de aglomeraciones este es el panorama de momento paradas de paradas de buses vacías recordemos que muchas de las personas pues se han quedado en casa debido a esta paralización de actividades y es que pues esto es lo recomendable que usted se quede en casa si no tiene la necesidad de realizar alguna actividad de emergencia es parte de lo que tengo que informar a esta hora de la mañana junto a mi compañero Henry Ávila regreso con ustedes a estudios centrales muy buenos días muy bien gracias Alfredo Mendoza son de situaciones que se vienen a pegar a estas restricciones a este estado de calamidad y por supuesto a esta segunda fase de contención lo seguimos recalcando lo seguimos invitando a que se sume si no hay necesidad quédese en casa con sus hijos con los suyos continuamos ahora con las novedades que se generan en los principales rutas de la ciudad capital tome en consideración si usted se encuentra en el sector de Misco ya que un motorista colisionó en el kilómetro 13 de la calzada Roosevelt esto en dirección hacia la ciudad capital ya la policía municipal de tránsito de Misco coordinó unidades de emergencia para poder apoyar a este motorista y poder visualizar si hay alguna situación que amerite también alguna acción por parte de las autoridades este es el sector en donde se genera este incidente de tránsito le hemos pedido a usted que precisamente como las rutas están bastante expeditas también tome todas sus precauciones conduzca pues atendiendo también los límites de velocidad y le repito que esto se ha generado en el kilómetro 13 de la calzada Roosevelt en dirección a la ciudad capital para que usted tome todas sus precauciones la policía municipal de tránsito de Misco está accionando en este punto para que no genere ningún inconveniente a las personas que circulan en el lugar a la ciudad de Misco está en el lugar de la ciudad de Misco Barriga Recordemos que por disposición del gobierno central se ha prohibido también la circulación de transporte colectivo y es por ello que también se han realizado operativos en distintas partes del país. Pero vamos a hablar específicamente de lo que está ocurriendo, por ejemplo, operativos en Apetapa en todo este sector y para ello vamos a platicar en este momento vía telefónica con Julio Vázquez de la Municipalidad de Villanueva, quien ya nos tiene detalles acerca de los protocolos que están siguiendo para estos operativos. Julio, bienvenido a la primera emisión de Noticiete, le saluda Vicky Castillo. Quisiéramos saber acerca de estos operativos que se están realizando en todo este sector. Buenos días. Buenos días Vicky y también a toda la teleaudiencia de Noticiete. Es un gusto poderle saludar desde el municipio de Villanueva y es así como nosotros se están acatando las órdenes que se han girado por parte del gobierno central. En este caso, pues la Policía Municipal de Tránsito en apoyo también con la Policía Municipal de Tránsito de la Ciudad de Guatemala se están ejecutando algunos operativos. Esto en prevención. Sabemos que hay muchos guatemaltecos que tienen que dirigirse a su trabajo porque no fueron suspendidas las labores como bien lo había decretado el gobierno. Lo que estamos haciendo en este momento es resguardando a las personas porque desde ayer hay varios pick-up que circulan no solo por la avenida Petapa sino que también por la calzada Aguilar Batres y esto puede provocar en cualquier momento un accidente. Esto se está acatando a través de lo que dicta la tarjeta de circulación. No pueden ir más de la mayoría de personas que son 12 pick-up pero sí tienen baranda, pero hay excesivamente demanda de personas y es por eso que vemos en algunas imágenes y fotografías que han hecho llegar a los usuarios que hay una sobrepopulación en un pick-up. Eso nos puede provocar serios problemas y también accidentes y eso es lo que queremos prevenir a través de la PMT de Vía Nueva. Es por eso que se mantienen esos operativos en las carreteras en conjunto con la Policía Nacional Civil, esto en su departamento de tránsito para poder informarles a los guatemaltecos que están peligrando su vida y que no pueden circular de esa manera los pick-up sobrecargados porque sí se están riquiendo por lo que dice la tarjeta de circulación los agentes de la Policía Municipal de Tránsito. Esa es la situación que nosotros tenemos ahorita en las carreteras. Ya nuestros agentes están regulando el tránsito vehicular también porque esto podría impactar en cualquier momento el transitar de los guatemaltecos. Recordemos que la avenida Petapa impacta toda la parte norte y sur de Vía Nueva, San Miguel Petapa, Vía Canales. Los que no circulan por Boca del Monte, pues en esa dirección es la que utilizan para llegar a la ciudad y es por eso que se tienen esos operativos para resguardar la vida y también operativos de prevención. Si en dado caso Julio se encontrara uno de estos pick-ups que va abarrotado con pasajeros, ¿cuál sería la sanción por parte de la Policía Municipal de Tránsito de Vía Nueva? Bueno, la sanción se determinaría con los agentes dependiendo en qué situación se encuentra el piloto porque en muchas ocasiones se le pide la tarjeta de circulación pero no tienen licencia. Si hay una sobrepoblación también en la carga que es del pick-up se tiene que ver y se va a sancionar conforme al código de tránsito, entonces podría oscilar una multa entre 200 y 300 textales dependiendo qué es lo que la gente determine. Porque muchas personas sí circulan pero no tienen, primero no tienen licencia o segundo sobrecargan las unidades. Entonces podría ser esas sanciones que se podrían implementar, no serían drásticas porque sabemos la emergencia en la que estamos, pero sí por prevención, sí se le notifica a las personas y también por órdenes del director de la PMT, pues es también hacerle un llamado a las personas de que no se transporten de esa manera. Entonces primero se habla con las personas que sabemos la emergencia en la que nosotros estamos viviendo a nivel país y posteriormente si se ve circulando de nueva cuenta, pues podrían caer las rendiciones respectivas por reincidencia porque se está hablando con los pilotos y se está hablando con la gente. Para hacer conciencia, por supuesto. Julio, muchísimas gracias por brindarnos toda esta información muy oportuna para todos los televidentes y los trabajadores porque al fin de cuentas sabemos que ellos tienen la necesidad de trasladarse de un lugar a otro pero recordemos que anoche en conferencia de prensa, también en cadena nacional, el presidente hizo ese llamado para que las empresas le brinden el transporte a sus trabajadores. Pero bueno, tenemos ahora más información con Axel Cardona. Continuamos monitoreando las calles y avenidas de la ciudad de Guatebrana. Bueno, nos vamos ahora a la calzada Roosevelt porque también hay operativos para poder restringir el transporte urbano y extraurbano que ingrese a la ciudad. Magalí Alvarado, se encuentra en el lugar, no tiene mayores detalles. Magalí, adelante. Amigos televidentes, compañeros, allá en el estudio central es todo un gusto poderles saludar desde esta mañana. Nosotros les estamos informando desde la calzada Roosevelt, específicamente en uno de los operativos que ya ha montado la Policía Municipal de Tránsito junto a las autoridades de la Policía Nacional Civil para verificar que precisamente se cumpla con lo ya establecido por el presidente de la República lo cual indicó que se prohíbe todo transporte urbano y extraurbano por los próximos días de esta forma para evitar el aglomeramiento de las personas, indicando que es una medida de prevención para que todos los guatemaltecos siempre estemos seguros. De esta forma nosotros ya hemos observado como varios microbuses y también buses escolares han sido prácticamente parados en ese lugar y revisados. Acá lo que ellos indican es que no están permitiendo que estos transporten a las personas de igual forma. También se tienen las mismas recomendaciones para todos aquellos guatemaltecos que intentan cobrar más de 10 quetzales a los guatemaltecos que usan un medio de transporte, esto ya sea haciendo en camiones o también en los llamados pick-up. Ya muchos hemos visto cómo utilizan estos medios para transportar personas sin importar que ponen en riesgo su vida. Sin embargo, hasta este punto están haciendo varios operativos en diferentes zonas de la ciudad capital para verificar esto mismo, verificar que no se ponga en riesgo la vida de las personas y así también hacer cumplir las nuevas normativas. De esta forma nosotros también le podemos indicar que los microbuses o los buses que estarán siendo parados e inspeccionados no deben trasladar a nadie. Si es el caso, ellos vienen cargados. Las personas son bajadas en el lugar donde ellos estén indicando donde esté ese operativo y de esta forma le devuelven el pasaje para que ellos ya puedan desalojar ese bus y de esta forma también se les pone una multa a los conductores de estos transportes para que de esta forma no sigan restringiendo la ley y así hacer prácticamente todo lo necesario para cumplir las normas ya establecidas. Hasta el momento esta es la información que nosotros la podemos tratar de dar, específicamente desde la calzada Roosevelt. Sin embargo, vamos a estar pendientes de otros operativos o más información que se pueda dar tanto respecto a las multas, también como a las personas que han sido sorprendidas transportando a guatemaltecos de forma ilegal. Con esta información yo retorno al set principal. Bien, gracias Magalí Alvarado. Estaremos al pendiente de más detalles para tragarle a todos los guatemaltecos y en este caso pues a todas las personas que circulan por Misco. Recuerda, hay operativos donde usted tiene que acatar todas las disposiciones porque es para su seguridad. Nos vamos al interior de la República ya que un camión perdió el control impactando así contra tres vehículos más. Todo esto sucede en cuatro caminos y ya nuestro corresponsal en el lugar, Leopoldo Bax, nos tiene todos los detalles. Adelante. En el paso de la muerte ha sido el escenario de otro accidente. Esta vez en la ruta interamericana al accidente, estamos hablando del kilómetro 187.54, caminos. Vemos un camión, pierde el control y va a impactar contra otros dos vehículos de carga pesada. Esto es lo que podemos observar en estos momentos acá, precisamente en el kilómetro 187.5. Y son los bomberos voluntarios de la 121 compañía de Totonicapán, de San Cristóbal, Totonicapán, que nos tienen información al respecto. Información preliminar. Muy buenos días. Decidimos una llamada a las 5 y cuarto de la mañana donde un vehículo se quedó sin frenos, comentó el piloto, que fue trasladado al Hospital Nacional de Totonicapán. El piloto se llama Francis Enrique Muñoz, de 43 años, originario de Tezaltenango. Según informó él de que se le quedó sin frenos arriba de cuatro caminos, venía a coleccionar con otros tres vehículos comerciales. ¿El estado de esta persona? Él fue trasladado con una posible fractura en el antebrazo y en la conducción en el muslo izquierdo. Al mismo tiempo enfrentaba una trauma de cráneo. Este accidente de tránsito ocurrido precisamente acá en el kilómetro 187.5. Este es mi reporte, Leopoldo Vaz. Conocido también como el escenario de la muerte debido a la cantidad de incidentes de tránsito que han ocurrido en este punto de cuatro caminos. Mucha precaución, por favor. Y por supuesto, aprovechamos a agradecer la cobertura de nuestro corresponsal, Leopoldo Vaz. 6 de la mañana, 41 minutos. Con esto nos vamos a la pausa, pero regresamos en breve, porque hay más noticias para usted. Bien, mis estimados amigos, llegó el momento de informarles cómo se mantienen y cómo se encuentran los casos de coronavirus COVID-19 a nivel mundial. Nosotros tenemos ya acá un mapa, como siempre nosotros le estamos actualizando, le estamos informando del día a día y por país cómo se encuentra la situación. Estamos viendo cómo se mantienen todos los casos. Allí vamos a poder observar el total general. Esto es hasta el día de ayer. Le aclaramos que estos son datos ya oficiales que se tienen y que, lógicamente, en cada hora o por algunos minutos se van expandiendo más los casos. Pero hasta el momento, lo que se tiene de información es que van 197.146 casos de personas infectadas, 7.905 personas fallecidas y, pues, de las personas que ya se han curado, que ya están bien, estamos hablando 80.840. ¿Qué significa esto? Que tal y como lo ha venido manifestando el presidente de Guatemala, pues no es una enfermedad con altos índices de letalidad, al contrario. Es una enfermedad que se está expandiendo, pero no es una enfermedad letal. Aquí lo tenemos en estos momentos, el mapa, entonces, aquí se puede observar. Estamos viendo que los círculos en grande son los que tienen reportados más de 68.000 casos. Los círculos medianos son los que tienen reportados más de 17.000 casos. Y los círculos pequeños son los que tienen 500. ¿Cuáles son los países que tienen reportados casos más altos todavía? China, por ejemplo, aquí lo puede usted observar, diagnosticados 81.058, 3.230 muertos y curados 68.798. Además de ello, hay otros países también en círculos grandes, como, por ejemplo, Italia, diagnosticados 31.506 muertos 2.503 y curados 2.941. Y así podemos ir observando los círculos grandes como Alemania, España, por ejemplo. España es una de las naciones en donde en estos momentos se encuentran en alerta máxima, al igual que muchos otros países, diagnosticados 11.748 muertos 533 y curados 1.028. Estamos aclarando que este mapa, solo estamos poniendo como referencia, es un mapa oficial, pero que en muchos de los casos, usted se preguntará, pero en España tenemos informes y reportes de que hay más casos, porque están saliendo más casos. O sea, cada día, cada hora, incluso cada minuto, se están reportando más casos. Acá le estamos dando una referencia de cómo se encuentra en los países, en los diferentes países, y aquí lo tiene usted, cómo va creciendo a cada momento, a cada minuto, a cada hora, la cantidad de personas infectadas, la cantidad de personas fallecidas, y también, gracias a Dios y afortunadamente, el número de personas que se van curando, que como usted lo puede verificar a través de la pantalla, son varios, un buen porcentaje de los que tienen cura. Así que este es el mapa en general, aquí se lo tenemos en estos momentos, y ahora le vamos a dar una explicación a usted, amigo televidente, de la relación o de las características, o mejor dicho, de lo que diferencia entre un brote, una epidemia y una pandemia. A veces nos preguntamos qué es una epidemia, qué es una pandemia y qué es un brote. Acá lo tenemos, aquí la explicación es muy, pero muy clara, y el brote es el aumento, a menudo repentino, del número de casos de una enfermedad emergente o no, más allá de lo normal, en un momento de área geográfica limitada. A veces hay brotes que son limitados, entonces es parte de lo que se registra en un país o en un lugar muy específico, puede ser en un departamento, que se registre un brote, por ejemplo, de cólera, si lo podemos mencionar de esta manera, cuando son muy limitados localmente. Pero también tenemos una epidemia, la epidemia es algo más expansivo, estamos hablando de que conlleva la misma definición de brote, pero afecta a un área o país, aquí estamos hablando de países o unos cuantos países, que por lo general no son muchos, y aquí nos lo explica directamente, generalmente del mismo continente en un periodo limitado. Mientras que la pandemia es lo que ya ha informado la OPS, que ya se ha caracterizado el mundo como pandemia, porque se refiere a una epidemia que se ha extendido por varios países, continentes o todo el mundo, y que generalmente afecta a un gran número de personas. No necesariamente la pandemia se distingue porque sea la cantidad de muertos, no, es porque se extiende a gran cantidad de países. Esto lo tenemos que ver de esta forma y saberlo diferenciar muy bien, por favor, porque muchas veces indica, pero no hay tanto muerto, pero no es por eso, sino que es más por la extensión o la propagación de los casos, un virus que se extiende a varios países. Broten, Entonces tenemos como algo muy local, muy limitado, epidemia que puede ser a uno o unos cuantos países, y pandemia a todos los continentes. Así es que es la información que tenemos en estos momentos, una explicación que se la queríamos trasladar desde hace algunos días, y que hoy es muy oportuno dárselo a conocer. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. La escasez de productos básicos en los diferentes supermercados, tiendas y abarroterías en los últimos días no será permanente. La Cámara de Alimentos y Bebidas asegura que esta situación fue temporal y que de momento la producción continuará con el objetivo de volver a abastecer. Estratégica. La industria está completamente en operaciones normales e incluso con turnos extraordinarios debido a este cuatro días de compras inusuales y extraordinarias que la población llegó a los centros de distribución a comprar todo lo que pudo de forma un poco alarmista. Entonces creemos que toda la cadena de suministro de alimentos está asegurada y lo que le pedimos a la gente es que guarde la calma, no haga compras extraordinarias. Es decir, si su consumo de frijol son dos libras a la semana, pues compre cuatro, pero no compre 25. Esa es la idea en términos coloquiales de lo que le estamos pidiendo porque el abastecimiento sí está asegurado. Es una de las actividades económicas que va a estar trabajando sin parar y por tanto no debe haber ninguna preocupación en las personas de que estos productos van a llegar a los centros de distribución en los centros urbanos y en las abarroterías. En tanto, el fenómeno de las compras de pánico de los últimos días, los representantes de la Cámara señalan que generó un alza en los precios y fraccionamiento en las adquisiciones, los cuales se normalizarán en la medida en que la población realice sus compras de acuerdo a sus patrones de consumo normal. Pero si las personas vuelven a hacer compras extraordinarias fuera de sus hábitos de consumo normales, entonces va a volver a haber racionamiento y aumento de precios y escasez. Y eso es lo que les estamos pidiendo que tengan alguna mesura. Si normalmente consumen dos libras de frijol a la semana, pues compren cuatro, está bien, pero no compren veinte. Es ahí donde no encaja, ¿verdad? Bueno, y la Cámara del Agro también se une a todas estas medidas de prevención y contención. El sector colombiano confirma su compromiso para continuar con la producción ininterrumpida y abastecimiento de los alimentos y productos del agro. Los productores agropecuarios, agroexportadores y agroindustriales se han comprometido a garantizar la producción para abastecer los mercados locales e internacionales. Que respaldamos las decisiones del gobierno de Guatemala anunciadas por el presidente de la República considerando que resguardar la salud de los guatemaltecos es prioridad. Y por lo tanto, todas las medidas de prevención anunciadas deben atenderse. El trabajo en el campo es vital para garantizar la producción de alimentos y materias primas que sirven para la producción de materiales e insumos sanitarios. Las empresas y productores del agro tienen protocolos de prevención y respuesta a la pandemia del COVID-19. Desde hace semanas, lanzaron campañas de sensibilización y comunicación. Por tratarse de productos en su mayoría para el consumo humano se tienen desde antes procesos muy estrictos para dar con el cumplimiento de todos los requisitos fitosanitarios y normas nacionales e internacionales en materia de salud. Se han venido implementando protocolos de prevención y control en el marco de la seguridad ocupacional para velar por la prevención y salud de los trabajadores en todas las áreas de la operación, incluyendo áreas administrativas, plantas de producción y trabajo de campo. Estos protocolos incluyen medidas de prevención, normas y prácticas de seguridad que todas las personas relacionadas a la unidad productiva deben observar. Ya estamos de regreso con más información y en un nuevo mensaje a la Nación, el presidente de la República ofreció pormenores de las medidas implementadas en el país para evitar que el coronavirus COVID-19 pueda contagiarse a más personas. Estimados ciudadanos, quiero informarles de buenas noticias. Seguimos con exactamente los mismos casos que hace 72 horas. La contención está funcionando, gracias a Dios, hasta el momento. Las medidas del día de hoy sabemos que ocasionaron problemas porque es lógico, nunca había pasado. Y creo que es el momento de aclarar varias cosas porque hubo, incluso dentro del propio gobierno, mensajes equivocados y contradictorios que no son el espíritu de estas medidas. Primero, las empresas pueden trabajar si llenan dos requisitos. Uno es que acepten implementar el código sanitario del coronavirus que se puede bajar de las páginas de gobierno. Ahí está exactamente el código sanitario que tiene que implementar. Y dos, tienen que tener un transporte para trasladar a sus empleados. ¿Por qué? Miren, se votó el transporte público porque no es lo mismo que en una empresa, por ejemplo, pongamos una maquila que no está dentro de las prohibiciones que pueden trabajar. No es lo mismo que una persona de ellos vaya en un bus del transporte colectivo en donde van 100 personas distintas y pueda haber alguien con el virus que contamine al resto a que vayan en un bus donde solo hay personal de esa empresa. Y si acaso se presenta un caso en esa empresa podemos llegar y poder aislar a la gente y contener el virus. Recuérdense que esta fase, la fase de contención, es tratar de limitar a que todas aquellas personas que no puedan ser contaminadas porque anden en lugares en donde haya mucha aglomeración de personas. Como por ejemplo el caso de los centros comerciales. Se dijo no a los centros comerciales porque es ahí un lugar donde confluye mucha gente. Si llega alguien como portador sano, es decir, que lleva el virus que todavía no lo sabe y lo principia a regar por contacto con otras personas, tendríamos muchísimos más problemas. Por eso se cerraron. Pero si doña Chonita, aquí en la sexta avenida, tiene una zapatería a la cual le llegan 10 clientes al día, no tiene por qué cerrar. La puede abrir. El tema es cerrar los centros comerciales, los lugares en donde se atiborran de gente y donde necesariamente puede haber una contaminación que nos sería muy difícil de poder detener. Haciendo estas aclaraciones, quiero explicarles que las medidas van a seguir y necesitamos la colaboración de los guatemaltecos. Si usted no tiene que salir, no tiene nada que hacer en la calle, creese en la casa. Aproveche, echarle una manita de gato a la casa, aproveche a poner en orden el cuarto, haga cosas productivas adentro de su vivienda. Mire, ahorrémonos la molestia. Pero si usted tiene que ir a la farmacia o a la panadería o a visitar a doña Chonita, a la zapatería, vaya tranquilo. Si usted no tiene ningún síntoma de la enfermedad, no tiene absolutamente por qué usar mascarilla. Pero si al contrario, usted principia con tos, con dolor de cuerpo y se le sube la fiebre, póngase una mascarilla. Por el bien de usted y por el bien de los que están a sus alrededores. De esa manera, no se esparce el virus. Este coronavirus, COVID-19, es un virus que vino para quedarse. El ser humano, no tenemos defensas todavía contra esa enfermedad. La tenemos que generar poco a poco. Y esto implica que es una enfermedad que vino para quedarse y tenemos que aprovechar a generar, por un lado, ya lo está haciendo el mundo, las vacunas que nos permitan el día de mañana ponernos la vacuna y no padecer la enfermedad o tener que pasar la gripona que va a significar esta enfermedad. Recuérdense que no es una enfermedad letal para la mayoría de los casos, pero a pesar de eso estamos preparados. Estamos preparados para el peor escenario. De esa cuenta, el día de hoy pudieron ustedes ver el hospital que estamos montando en Coperex. En tres días hemos montado un hospital que ya está a punto de principiar a atender a los primeros pacientes aislados, si fuera el caso. Y en tres días más tendrá hasta cuidados intensivos con 48 camas en cuidados intensivos que sería el más grande centro con cuidados intensivos de todo el país. Que nos permitiría que aquellas personas que vayan al Roosevelt o al General con complicaciones no entren al Roosevelt o al General sino puedan ir o a Vía Nueva o al Parque de la Industria. ¿Para qué? Para que no podamos que no vaya a haber más casos dentro de los hospitales grandes si no tengamos áreas especializadas para la atención del coronavirus. El gobierno está trabajando. Hemos tomado todas las medidas poco a poco. No hemos sido escandalosos en las medidas. guatemaltecos se quedaron afuera de Guatemala al día de ayer porque no los quisieron traer a última hora de Costa Rica. El día de mañana sale un vuelo que los va a venir y los va a retornar a su vuelo patrio. Pero también van a ir a cuarentena porque nos tenemos que garantizar que no van a estar contaminados. Y vamos a aprovechar a llevar a unos costarricenses que se quedaron atrapados en Guatemala. Los vamos a llevar y van a venir los guatemaltecos y miren todo se puede solucionar. Lo que no se puede solucionar es la pérdida de vida. Y por eso este gobierno se preocupa de su vida. Pero también les pedimos a ustedes que guardemos la calma que no seamos chambreros ni alaraquientos sino que guardemos la calma. Ojo, ojo con las redes sociales. Ojo con esas personas que tratan de generar un caos que no existe. Seis casos se han presentado hasta el día de hoy. Siendo ahorita pasada a las siete de la noche, siete y cuarto de la noche, permítanme decirles que todas las pruebas que hemos hecho el día de hoy han salido negativas. La gente que se ha sentido mal y ha llegado y se considera que puede estar contaminada, les hemos hecho pruebas y han salido negativas. Y seguimos trabajando conteniendo. Si nos miran cara de cansados es porque estamos trabajando, pero lo estamos haciendo con mucha gana, lo estamos haciendo contentos, con el ánimo hasta arriba, porque estamos haciendo lo correcto, que es luchar por ustedes, por su vida, por su bienestar en todo el país. Quiero pedirles un gran favor. No todo el que tenga los ojos achinados tiene coronavirus. no todo el que sea un canche es un gringo contaminado. Respetemos a nuestros turistas, los pocos que quedan en el país. No todos entraron en la época del coronavirus y están expuestos al igual que nosotros. Los turistas ya no están entrando al país. Pero miren, hoy que hemos estado trabajando en la propuesta que haremos mañana al Congreso de la República y damos un paquete de medidas económicas que van a ayudar a auxiliar a las micro y pequeñas empresas, en donde estamos pidiendo al Congreso de la República que nos ayude a que generemos empleo para que podamos frenar este bache económico que forzosamente vamos a tener producto de esta crisis. Pero sobre todo, estimados conciudadanos, hoy sigamos orando como lo hemos hecho. Recuerden que el sábado es día de ayuno y oración. Se lo digo como ciudadano porque realmente Dios ha sido muy bueno con nosotros. Más de tres días en los que no hemos tenido un caso nuevo y eso no ha sido porque nosotros lo hayamos logrado. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo pero ha habido alguien más que nos está protegiendo, que nos está bendiciendo y que yo espero en Dios que esas bendiciones continúen para que podamos salir de esta crisis con la frente en alto pero sobre todo con la cara y la satisfacción del deber cumplido y podamos los guatemaltecos con todas las excusas por los malestares que estamos ocasionando debido a este estado de calamidad poder decir más adelante fue una pesadilla pero una pesadilla que duró poco tiempo gracias a que nos unimos. Hoy es tiempo de unirnos, es tiempo de trabajar en conjunto y enfrentar a este virus y no dejar que ese bicho que ni siquiera miramos nos desuna o nos ocasione problemas hoy todos juntos podemos derrotar al coronavirus si hacemos caso si aplicamos las medidas de sanidad si nos lavamos las manos si nos protegemos en caso de tener tos y fiebre nos ponemos mascarilla podemos ayudar a que miles de personas no sufran de esta enfermedad que Dios les bendiga pero especialmente que Dios bendiga a Guatemala. ¿Cómo están? Muy buenos días qué gusto saludarle vamos ahora con la información del deporte ayer le platicábamos de los atletas guatemaltecos que estaban a nivel mundial en sus diferentes campamentos de entrenamiento una de ellas es Dalia Soberani la extraordinaria patinadora guatemalteca que apenas logró ingresar a nuestro país el pasado 11 de marzo ella venía de competir en los Estados Unidos y no regresó hacia Europa en donde ella se mantiene regularmente en Alemania preparándose para representarnos a nivel internacional tenemos precisamente en la línea telefónica a Dalia ¿Cómo está Dalia? Buenos días ¿Cómo le va? Gusto en saludarla Hola, buenos días la verdad es que bien agradecida que ya está en Guatemala Sí, verdad costó mucho la llegada Dalia por ejemplo cuando usted vino luego vino su novio que él venía de Suiza ¿Cómo fueron los procesos para poder reingresar a su país? Sí, los dos venimos el día 11 de marzo estábamos compitiendo en Estados Unidos y él pues tuvo que regresar pues a dejar sus cosas y como que traerse las cosas de verano para acá a Guatemala entonces tuvo pues muy pocos días en Suiza y vivimos en el área donde él vive y no había nada entonces igual los dos conciertos por FIFA en Estados Unidos y antes nos hacían chequeos desde llegamos un mes haciéndonos chequeos cada semana pues para no contagiarnos y también pues trasvergando la salud de los demás y cuando llegamos a Guatemala igual nos hicieron chequeos y pues como ya sabía todo estábamos bien nos dejaron pasar e incluso fuimos a PT pues lo producimos en avión y entramos hace dos días lo que fue el último día que hicieron bolos nacionales y el el chequeo estuvo muy bueno incluso esta vez liberaron al avión ellos nos tomaban la temperatura llenábamos el papel ahí luego ya en el aeropuerto ya pues entregábamos el papel y todo digamos habían varios controles y se aseguraron bien bien de que estuviera todo en orden para dejarnos pasar de lo contrario pues no nos hubieran dejado pasar creo que habían también otros extranjeros ahí que sí se quedaron como esperando más tiempo no sé cómo estuvo su casa sí seguro Dalia obviamente no regresa por el momento a sus entrenamientos en Alemania ¿qué está haciendo? ¿qué es lo que hace entonces Dalia Soberanis para mantenerse en forma acá en Guatemala? pues sí la verdad es que ahorita teníamos competencias como en la segunda semana de abril en la competencia que en la que yo he comenzado pero pues igual las cancelaron o las deshicieron el mundial también se empezó hasta septiembre entonces digamos que ahorita pues no hay ninguna competencia y prácticamente nos toca hacer nosotros le llamamos off-skate o bicicleta también con rod porque pues hay que respetar las las autoridades que nos dicen que tenemos que guardar la ventana entonces hago ejercicios como de técnica para patinaje y cosas así pues aquí en casa y hasta octubre va a volver entonces a los entrenamientos de lo que se estaba preparando ahora porque usted está postulada para ser nuestra primera representante nacional preparada en Guatemala para representarnos en los Juegos Olímpicos de invierno será hasta octubre cuando se inicie nuevamente la temporada o va a empezar antes pues normalmente la mayoría de atletas en hielo empiezan día la temporada a finales de septiembre principios de octubre esta vez con el mundial que se terminó en septiembre no estoy muy segura supongo yo que terminó el mundial de ruedas y ya directamente me paso a entrenar otra vez en hielo pues supongo que así va a ser bueno bueno sí definitivamente Dalia gracias por darnos esta charla y para contarnos también cómo es todo el proceso para quienes vienen del extranjero quienes se vuelan acá en Guatemala cómo fue el proceso para que pudiera ingresar ya lo decía usted último día de que arribaron vuelos en Guatemala en el último vuelo incluso interno usted logró ingresar todavía y ahora está en su casa el llamado para los guatemaltecos verdad que mantengamos la calma pero que sí sigamos las instrucciones Dalia sí claro la verdad es que pues el primer hacía que ustedes muaten porque incluso pues digamos el señor que es de Susan me decía Guatemala está tomando ideas bastante rápido eso es muy bueno para contener el virus entonces hay que ahora hacer caso a eso para que el virus no se expanda más aquí muate entonces hay que hay que que puedan tener un 5 o 20 años perfecto muchísimas gracias Dalia ya habrá tiempo para que platiquemos también de su participación en los próximos Juegos Olímpicos de invierno gracias Dalia Soberanis ella se entrena regularmente en territorio europeo está viajando constantemente entre Alemania Suiza Holanda pero ahora pues tuvo que regresar a suelo patrio gracias a que ella tenía competencias en América precisamente la primera y segunda semana de marzo pues aprovechó para quedarse de una vez acá en Guatemala y no volver a Europa a consecuencia de esta pandemia a nivel mundial pero también le tenemos novedades ayer le platicábamos de Jorge Vega que estaba volando hace 24 horas desde Azerbaiyán con rumbo hacia Los Ángeles en California en los Estados Unidos pues Jorge Vega aterrizó ayer a eso de las 2.45 de la tarde en horario guatemalteco eran las 12.45 en horario angelino en el oeste de los Estados Unidos casi 3 horas de trámite en el aeropuerto internacional de Los Ángeles para que pudiera ingresar la delegación de 3 personas de Guatemala que estuvieron ahí esperando en ese momento para poder ingresar después de hacerse todos los chequeos después de estar en todas las instancias que se ponen en los Estados Unidos para chequeos no de cuestiones legales o migratorias sino de cuestiones de sanidad luego ya se le arregló un vuelo escuche usted en este momento está volando Jorge Vega junto con su entrenador y el delegado de la Federación Nacional de Gimnasia que vienen de la Copa del Mundo están volando de Los Ángeles a Houston al mediodía sale de Houston con rumbo hacia el Distrito Federal a las 6 de la tarde sale del Distrito Federal con rumbo hacia Tapachula duermen en Tapachula o en la noche y mañana en la mañana muy probablemente un vehículo del Comité Olímpico guatemalteco lo vaya a traer hasta Tapachula para traerlo a Guatemala y de una vez se va a la cuarentena estas tres personas que nos representaron recientemente en el Campeonato Mundial de Gimnasia buscando un boleto con rumbo hacia los Juegos Olímpicos está por aterrizar incluso en Houston, Texas el vuelo que lleva a los tres guatemaltecos tendrán que esperar un momento ahí y luego tomar el vuelo que lo lleve hacia el Distrito Federal en la noche del Distrito Federal hacia Tapachula y mañana en la mañana el viaje día terrestre desde Tapachula hasta la capital guatemalteca y de una vez a la cuarentena a nivel internacional se suspende otro evento este era el Grand Slam en Francia la situación crítica que atraviesa Francia y otros países de Europa por la pandemia del coronavirus sacude a toda la población lo mismo sucede con el deporte las grandes ligas de las diferentes disciplinas tomaron la decisión de parar con las competencias en el caso del tenis la Asociación de Tenistas Profesionales en sus siglas ATP anunció hace pocos días una suspensión del circuito profesional masculino durante las próximas seis semanas a causa del brote global de COVID-19 este martes la organización del segundo Grand Slam de la temporada también confirmó la reprogramación del torneo Roland Garros que no se jugará del 25 de mayo al 7 de junio como estaba dispuesto las medidas de confinamiento actuales nos han hecho imposible continuar con las fechas planificadas originalmente citó la parte inicial del comunicado que hizo oficial a los encargados de organizar uno de los torneos más reconocidos del tenis mundial terminamos así la información del deporte tenemos actualización informativa con Pilar Núñez ¿qué tal Pili? buenos días gracias Jorge Molina después del deporte ahora vamos con más información desde Misco ya que a inicio de esta emisión de noticias le vamos a conocer a usted que las autoridades de Misco habían tomado la determinación oportuna de cerrar el parque central mi compañero periodista Alfredo Mendoza se encuentra en el lugar y no se amplía al respecto adelante Alfredo así es gracias y buenos días amigos televidentes compañeros en el estudio en efecto tenemos información importante para ello me he trasladado hacia el municipio de Misco exactamente me encuentro ubicado en el parque central de esta jurisdicción y es que conocimos que autoridades municipales han decidido cerrar pues este espacio recreativo debido a que están propiciando las acciones de prevención para evitar la propagación del coronavirus COVID-19 ya conocimos que nos encontramos en una segunda fase de contención del virus hasta el momento pues conocemos que son desde el pasado domingo seis casos los que se han registrado y este número se mantiene como parte de esas acciones que propician la prevención autoridades municipales de este sector han decidido clausturar el parque temporalmente para evitar las aglomeraciones recordemos que acá pues hay decenas de espacios decenas de bancas en donde pues las personas venían se reunían platicaban y lo que se quiere evitar desde luego pues son estas aglomeraciones este espacio era aprovechado por los vecinos de Miss cuando era de la tarde tarde noche en donde pues platicaban acá en ese lugar se reunían para pues realizar distintas actividades incluso también podemos observar un espacio recreativo que era utilizado por un grupo numeroso de niños este espacio también pues quedará clausturado temporalmente en lo que dura este tipo de acciones de prevención algunas personas lamentan esta situación porque era un lugar en donde pues prácticamente pasaban el tiempo sin embargo ya lo han indicado las autoridades son acciones de prevención y lo recomendable es que usted no salga de su vivienda no salga de su casa y permanezca pues junto a su familia así mismo también este tipo de acciones se han pues propiciado no solo acá en Misco sino en varios municipios del país en donde prácticamente se están cerrando de manera temporal las áreas recreativas para evitar pues el contagio de las personas y para evitar sobre todo este tipo de aglomeraciones recordemos pues también que las autoridades han manifestado que lo principal es que usted mantenga pues la higiene la higiene personal estos hábitos de limpieza para evitar también este tipo de situaciones y evitar también la propagación del virus es la información que tengo desde el municipio de Misco encontramos ya los portones cerrados incluso pues para hacer el reporte únicamente fue que se nos dio el acceso a este lugar pueden observar ustedes los portones en este caso el portón principal que está frente a la iglesia de la localidad que pues ya hay un candado y pues se les está informando a las personas que a partir de este día ya no podrán ingresar a este espacio recreativo este es el reporte que tengo de momento en cámara mi compañero Henry Ávila soy Alfredo Mendoza más adelante me conectaré con ustedes nuevamente para que tengan nuevos detalles referentes a las acciones que se están tomando en pro a la prevención del COVID-19 con esto regreso con ustedes a Estudios Centrales gracias por la cobertura Alfredo Mendoza ya conoce entonces usted todos los detalles y las acciones que se han generado en torno a esto 7 de la mañana 31 minutos nos vamos a la pausa regresamos enseguida muy buenos días un gusto saludarlos seguimos en una acción de poder apoyar y ante todo impulsar las medidas sanitarias necesarias para evitar la propagación del virus en la ciudad de Guatemala y en la república es oportuno comentarle que siguen las acciones operativas de parte de la policía municipal de tránsito de acuerdo a los lineamientos del gobierno de Guatemala en ese sentido quiero comentarle que hay diversos operativos en las entradas y salidas de la ciudad capital con la diferencia que ya el presidente informó que se puede llenar un formulario o por lo menos dio a entender que se puede llenar un formulario para el transporte de personas esto directamente lo tiene que hacer usted con el ministerio de economía visite la página oficial del ministerio de economía o la del gobierno de Guatemala y de esta manera usted va a poder obtener información para el traslado de personas a empresas o en áreas de trabajo pero algo así debo hacerle el llamado nuevamente le recalco que lo oportuno en este momento que usted tiene la oportunidad es de quedarse en casa usted debe resguardarse usted debe estar protegido usted debe cuidar a sus hijos a las personas de la tercera edad nosotros por ejemplo que somos una institución de servicio tenemos 800 agentes de la PMT que tenemos que estar en la vía pública muchos de nosotros quisiéramos estar con nuestras familias pero no podemos tenemos una obligación y ante todo tenemos la misión de poder cumplir con todos esos lineamientos en temas de tránsito y transporte en este momento de emergencia por eso nuevamente se lo recalco quédese en casa protéjase cúbrase evite la relación personal que se pudiera dar en la vía pública ¿por qué motivo? se lo informo porque solamente durante esta mañana escuche bien hemos contabilizado cerca de 73 personas que realizan actividades físicas en la vía pública andan corriendo en los bulevares en las calles y en las avenidas sin ningún tipo de protección ¿por qué hemos estado realizando ese conteo? para poder trasladarle datos a usted de que son 73 personas que están corriendo peligro en la vía pública de manera innecesaria ya se ha mencionado si en efecto es una gripe es una gripe bastante fuerte pero al final nuestro cuerpo y especialmente nuestra nutrición no está en condición para poder soportar una condición de fiebre de ese tamaño si en ese sentido pues escuche bien usted le detectan si a usted le sospechan mientras les hacen las pruebas y es necesario trasladarlo a un área en cuarentena lo van a realizar porque la obligación es evitar todo este tipo de situaciones quiero comentarle que durante la madrugada en términos viales también se han dado pues algunas algunos eventos algunas cuestiones que es necesario mencionárselo y es relacionado con el tema de la velocidad las vías públicas están libres ligeras de hecho hoy por la mañana le podría decir yo que hasta el 98 99% de las rutas presentan bastante rapidez y se dan este tipo de situaciones donde hay abuso de velocidad vemos como pues se han dado algunos incidentes hemos vehículo tenemos vehículos chocados contra paredes contra árboles este contra un poste también y contra un árbol en el paso a desnivel de Tecumán hemos encontrado también conductores en estado de ebriedad desde el día de ayer aunque usted no lo crea pues están consumiendo alcohol están relacionándolo con el volante en este momento de emergencia y también hemos tenido algunas acciones donde la policía nacional civil ha cerrado algunos bloques viales estamos hablando por ejemplo en una área laboral en un sector de la sexta avenida hay novena calle de la zona 9 cercano a esa área se dio un incidente ayer donde se mantuvo un cordón policial porque había sospecha de una persona esta persona le habían dicho que se retirara a su casa se quedó dentro del área laboral en contra de lo que le habían girado instrucciones y lamentablemente hubo un cierre casi durante todo el día las personas no pudieron salir del edificio porque en este momento tomar esas medidas de protección son bien necesarias relacionado con los accidentes de tránsito y los percances vemos como en la avenida Bolívar cercano a la 28 calle de la zona 8 hubo un incidente y tenemos un poste derribado hoy por la mañana la empresa eléctrica estará realizando pues algunos trabajos para poder recuperar todo ese espacio y por supuesto no dejar sin energía eléctrica a todo ese sector poblacional especialmente para quienes se dirigen hacia el centro de la ciudad y no son las únicas situaciones donde habrá intervención para la recuperación de los servicios también se están realizando esas acciones en otros puntos de la ciudad vamos a ver si es posible tener esas fotografías mientras tanto quiero comentarle en temas de transporte estamos siguiendo la revisión constante de todos los vehículos vea usted hay prohibición para viajar en bus sin embargo hemos estado encontrando conductores personas que están viajando en los mismos y si en este caso pues se les detecta está bien se le puede emitir una multa de 500 quetzales pero al final esto es un poco de contaminación es un canal donde se puede transmitir el coronavirus y eso es precisamente lo que se busca ayer en la tarde el alcalde Ricardo Quiñones informaba y estaba dando datos relacionados con los operativos que tenemos solamente el día de ayer se revisaron más de 450 vehículos es decir más de 450 personas que no acataron la instrucción de no viajar en forma agrupada y entonces en ese sentido son más de 450 riesgos nosotros pues hemos realizado algunas supervisiones vea usted hoy por la mañana estaban viajando estaban escondiéndose en este poncho las personas y vemos como en ese sentido pues se toman las acciones pertinentes por parte de la PMT de Guatemala se lo recuerdo usted que nos acaba de sintonizar la posibilidad de que usted si pueda trasladar a los trabajadores o a personas a sus centros laborales pero tiene que contar con un permiso este permiso se llena en la página oficial del ministerio de economía o la página de gobierno ahí va a encontrar mayor información es de llenar un formulario y automáticamente lo imprime usted ya con autorización que le den y esa es la que va a presentar a las autoridades en los diferentes operativos vea usted la condición en que están viajando acá tenemos acción de parte de la PMT con el apoyo de la PNC y vea usted la cantidad de personas que están tratando de trasladarse de un lugar a otro en los diferentes puntos lógicamente hay necesidad de trasladarse pero aquí predomina la situación donde queremos evitar la contaminación no está en más recordarlo y por favor aplicarlo quédese en casa quédese protegida quédese resguardando a los que usted ama y a los que usted quiere pero evite estar en la vía pública en este momento que usted está en la posibilidad de hacerlo le deseo que tenga muy buenos días tenemos en estos momentos una noticia de impacto recuerda usted que siempre se lo hemos venido indicando acerca del coronavirus que pues inició en China pues al parecer el impacto es mayor en Europa tomando en cuenta las cifras estadísticas que a continuación les vamos a presentar ya que resulta que las muertes escuchen muy bien lo que les vamos a informar en estos momentos las muertes por coronavirus en Europa ya están superando la cifra de víctimas en Asia esto ya es un dato muy preocupante los decesos confirmados en el continente europeo alcanzaron al menos 3 mil 421 personas fallecidas superando los 3 mil 384 muertos documentados documentados en Asia realmente si hacemos esta diferencia si es de impacto porque en China pues fue el lugar o el país mejor dicho donde se expandió la enfermedad sin embargo el mayor impacto en estos momentos es en Europa las muertes por coronavirus en Europa han superado ya la cifra de estas víctimas en Asia según un recuento que se está realizando en estos momentos y que nosotros se lo estamos presentando de última hora a medida que China contiene la enfermedad las circunstancias del hemisferio occidental podrían empeorar los decesos confirmados en el continente europeo alcanzaron al menos 3 mil 421 personas superando los 3 mil 384 fallecimientos documentados en Asia recientemente una universidad estadounidense reveló que incluso se lo hemos venido documentando también a través de Noticiete que hay 200 mil casos confirmados por COVID-19 en todo el mundo ya superamos esta cifra se ha llegado a la cifra de 200 mil casos confirmados de este modo en tan solo 12 días el número de infecciones con el nuevo coronavirus se ha duplicado a nivel internacional asimismo la institución académica contabilizó 8 mil fallecimientos asociados con el brote del COVID-19 a nivel mundial por su parte pues la Comisión Europea admitió que los líderes del bloque admitió hoy miércoles que los líderes del bloque subestimaron el impacto del coronavirus el brote de esta enfermedad nos mantendrá ocupados durante mucho tiempo agregó una de las funcionarias de la Comisión Europea el lunes pasado el presidente de Francia anunció que a partir de ayer el martes 17 de marzo las fronteras exteriores de la Unión Europea y del espacio pues estamos hablando de Schegen que indican que se cerrarían durante al menos 30 días es lo que nos están brindando esta información así que casos confirmados se ha superado 200 mil la cantidad de casos pero las muertes ya preocupan más en Europa que en Asia esa es la información que le estamos trasladando en estos momentos vamos a la pausa regresamos enseguida tenemos más información por supuesto a través de Noticiatra bomberos voluntarios sopocaron las llamas de incendio estructural registrado en el guarda zona 11 capitalina específicamente en la segunda avenida y primera calle en el interior funcionaba una venta de accesorios para celulares y varias habitaciones Andy Sosa y Edwin Rodas fueron capturados por agentes policiales en el kilómetro 72 Guastatoya El Progreso ambos se conducían en vehículos particulares y en su interior se localizaron 50 kilos de cocaína así como armas y municiones piloto de camión pierde el control tras registrar fallo en sistema de frenos e impacta contra vehículos pesados en el kilómetro 187.5 cercano a cuatro caminos San Cristóbal Totonicapán se reporta una persona herida Congreso de la República eligió el pasado martes por la noche los cinco magistrados titulares y cinco suplentes que dirigirán el Tribunal Supremo Electoral por los próximos cinco años Continuamos con más información autoridades de Misco están evaluando las acciones a tomar por aquello de que alguno de los buses pues no respete las restricciones ya comandadas para poder evitar el COVID-19 en la ciudad adelante Magalía Alvarado buenos días Amigo televidente nosotros le seguimos informando y es que las nuevas normativas para la prevención se expanden a todos los departamentos y municipios de Guatemala en esa forma nosotros ya estamos en jurisdicción de Misco para llevarle a usted más detalles acerca de los operativos que se están realizando también en este sector tomemos en cuenta que ya se encuentra junto a nosotros Wilfredo Morales comisario de Mixtra para que nos brinde más información ya que precisamente en este punto se está realizando un operativo para de esta forma identificar y también pues inspeccionar los transportes para así ellos no puedan estar trasladando a ningún guatemalteco Wilfredo muy buen día nosotros estamos observando que a este punto ustedes están paralizando también las motocicletas y nos puede indicar un poco más de detalles acerca de cómo se está desarrollando este operativo y cuál es el objetivo fundamental Wilfredo sí muy buen día amigo televidente efectivamente el operativo va encaminado al transporte colectivo aquel transporte que en algún momento el señor presidente por el estado de calamidad dio las instrucciones de que no pudieran transportar personas sobre la vía pública y para ello pues el alcalde Neto Bram nos dio la instrucción de mantener controles y mantener operativos en distintos puntos de la ciudad de Misco donde se dé mayor concentración de gentes y para ello estamos identificando microbuses buses urbanos en algún momento el transporte extraurbano para evitar de que primero circulen sobre la vía pública y se circulen pues de algún modo aplicar la sanción correspondiente muy bien Wilfredo en este momento estamos observando cómo varios agentes de Mixtra se encuentran en este punto y acá precisamente estamos viendo cómo un microbus es prácticamente parado por estos agentes Wilfredo si usted nos puede indicar si en dado caso se llega a dar la normativa de que algunas empresas pueden contratar el servicio de transporte para los empleados cuáles van a ser las normas o cómo van a identificar ustedes si se trata precisamente de alguna empresa o ya sea de transporte público pues primero que nada nosotros identificamos primero que lleven la documentación al día aparte de la licencia de conducir y la tarjeta de circulación estos microbuses si van a transportar personas debe contar con un permiso extendido por el Ministerio de Economía y para corroborar eso pues también les identificamos a las personas con algún tipo de carnet empresarial para amarrar el procedimiento y de algún modo pues que circule libremente sobre la vía pública ya contando con los permisos pertinentes muy bien Alfredo el tránsito vehicular como lo han estado monitoreando ustedes en estos días ya que tomemos en cuenta que los buses extra urbanos y urbanos no están transitando por el sector de Misco pues tenemos detectados los puntos donde se concentra mayor cantidad de personas entiéndase por ejemplo en el Boulevard Sur y Boulevard San Cristóbal específicamente la fuente es el punto donde se concentran microbuses de un lugar hacia otro en la calzada Roosevelt a la altura del Molino en la calzada por ejemplo calzada San Juan a la altura de la 15 avenida conocido como el Tecolote la ruta interamericana a la altura de la 4 febrero y así sucesivamente estamos controlando ese tipo de puntos para pues darle seguimiento a la orden que tenemos de nuestro alcalde Neto Brand muy bien Wilfredo y se conoce que en este sector en este municipio se habilitan reversibles en estos días ustedes van a estar habilitando los reversibles o incluso si se llega a haber necesidad de algún tipo de patrullaje en motocicleta Wilfredo efectivamente con los reversibles pues tenemos nosotros la consigna de efectuar patrullajes continuos dependiendo de la necesidad del tránsito pues en algún momento se ha colocado reversible en horario de la mañana no ha sido necesario entonces estamos al llamado de la población estamos patrullando estamos viendo los ejes principales y si es necesario pues con gusto lo colocamos para que la movilidad vehicular pues sea de una forma tranquila y de tal modo que se eviten accidentes de tránsito muy bien Wilfredo y para finalizar nosotros estamos observando que hicieron la parada a un pick up hay muchas pick up que transportan a las personas si ustedes llegan a verificar esto si nos puede indicar también cuál va a ser la multa o se va a sancionar a estas personas Wilfredo pues ahorita tenemos una restricción a nivel nacional obedeciendo a eso tenemos el artículo 184.3 que especifica con una multa de 500 quetzales a la persona que circule aún así cuando haya restricción dispuesto por la autoridad competente muy bien agradecemos cada detalle que nos acaba de brindar amigo televidente es muy importante que usted tome en cuenta todas las medidas de recomendación que se les está haciendo llegar sin embargo esto recordemos también que es para proteger la salud de todos los guatemaltecos y de esta forma evitar cualquier tipo de inconvenientes con imágenes de mi compañero Brandon Galeano yo retorno con ustedes al set principal muy buen día muy bien gracias María Alvarado por esta información son detalles inspecciones que está llevando a cabo las autoridades de Misco en relación a poder respetar la restricción del transporte urbano dentro de la ciudad y viniendo desde Misco y también micro buses que están abusando de esa situación aparte de estar especulando con los precios del costo del pasaje también pues llevando a más personas dentro de la unidad son situaciones que también se están apegando al operativo ahora con motociclistas donde se les pide licencia permiso en este caso permiso de conducir estamos hablando también de la galcomanía que esté todo documentación en orden los motociclistas aprovechando el operativo por supuesto para poder de esta manera hacer dos acciones en una misma calzada vamos a la próxima amigos televidentes tenemos información de última hora información oficial que ha dado a conocer el presidente de los Estados Unidos Donald Trump en donde él por medio de su cuenta de Twitter ha anunciado lo siguiente estaremos de mutuo acuerdo cerrando temporalmente nuestra frontera norte con Canadá al tráfico no esencial el comercio no se verá afectado en breve daremos a conocer más detalles y de hecho también menciona tendré una conferencia de prensa hoy para discutir noticias muy importantes de la FDA sobre el virus chino así es como recordemos que en este caso él lo ha determinado el virus chino pero bueno es información de última hora que se está siguiendo y que por supuesto no solo los medios nacionales en Estados Unidos sino los internacionales pues estarán ya pendientes acerca de qué es lo que se dice al respecto porque si él está asegurando que el comercio pues no se verá afectado entre Canadá y Estados Unidos sin embargo pues ya esa digamos ese tránsito sobre todo de turismo ya se cierra totalmente para que se tengan ya en resguardo todas las medidas protocolarias que se siguen al respecto por favor siempre mucha pues atención a lo que nosotros le estemos generando por medio de nuestras redes sociales recordemos que la FDA es la responsable de proteger la salud pública y es por ello que él está pues siguiendo los lineamientos y se estará discutiendo todas estas decisiones que se ha tomado de parte del gobierno de los Estados Unidos información de última hora que surge y por supuesto se la presentamos en esta primera emisión a través de la restricción que ya hubo para el transporte público es importante que usted recuerde que la dirección general de transporte está realizando monitoreos en torno a que se cumpla esta disposición dictada por el presidente de la república y es que precisamente ya se ha sancionado con 25 mil quetzales a la unidad que ve usted en su pantalla esto sucede en el kilómetro 28 ruta al pacífico debido a que el piloto no portaba ningún permiso para circular en estos días de restricción ni tenía los documentos de registro que le fueron pedidos por la dirección general de transporte así es que en torno a todo esto pues se le sanciona con 25 mil quetzales con esto le reiteramos a usted la importancia de no circular durante esta restricción y si en dado caso hubiese alguna excepción pues portar todos los documentos necesarios acá esta persona pues se hace acreedora entonces de esta multa y por ello es que se está previniendo también que circulen todas las personas debido también a la alerta y toda la restricción que existe 8 de la mañana 3 minutos nos vamos a la pausa pero antes le presentamos lo más relevante a esta hora Sistema Penitenciario y autoridades de gobierno implementarán la creación de áreas de aislamiento en centros carcelarios ante un eventual caso de COVID-19 Irán reporta este miércoles su mayor aumento hasta ahora en fallecidos por el nuevo coronavirus registrando otros 147 decesos en 24 horas la cifra muestra un repunte del 15% y elevaba a 1.135 los decesos por el COVID-19 en ese país España sumó más de 2.500 casos nuevos de coronavirus y la cifra total de muertos llegó a 558 autoridades sanitarias detallaron que hay 774 pacientes en cuidados intensivos en medio de crisis sanitaria en Guatemala Sindicato de Portuaria Quetzal pide un bono único de calamidad por 8.000 Quetzal continuamos ahora con más noticias y es que ayer en nuestra emisión nocturna nos visitó Carlos Sandoval secretario de comunicación social de la presidencia quien estuvo en entrevista con mi compañero Luis Péllecer en donde conversaron acerca de las decisiones del presidente de la república para hacerle frente al coronavirus COVID-19 y le presentamos toda la entrevista a continuación y bien así están las cosas desde la explicación propia del presidente de la república Alejandro Llamatey pero vamos a tratar de aclarar algunos puntos para lo cual hemos convocado al secretario de comunicación social de la presidencia de la república Carlos Sandoval hoy hubo mucha inquietud en torno a las maquilas y en torno a los call centers porque los patronos hicieron que los empleados fueran a trabajar y de hecho había funcionando en una hubo un conato de preocupación entre los empleados y llamaron que si alguien podía tener la enfermedad bueno si es importante mencionar que el apoyo lo tienen que buscar a través del ministerio de trabajo que da acompañamiento para que no se violen los derechos de todos los guatemaltecos pero el presidente precisamente en esta comunicación que acabamos de ver en estos hace unos minutos que trasladó a la población guatemalteca menciona dos requerimientos para que las empresas puedan estar abiertas y esto lo menciona el diario oficial desde un inicio que fue publicado hoy en la madrugada no es algo que haya cambiado no es nada que haya cambiado por ejemplo uno de ellos es este requisito poder cubrir las necesidades básicas este es un documento de la organización panamericana de la salud y de la organización mundial de la salud acá nos marca específicamente cuáles son las medidas de higiene que debemos de tener por ejemplo yo al entrar acá a Noticiete en la puerta en la entrada el policía me tomó la temperatura me tomó la temperatura para corroborar que mi fiebre no sea elevada como lo hacen con cada uno de nosotros como lo hacen con las personas que laboran acá para proteger y lo que se busca es proteger la integridad y la salud de las personas el otro requisito que fue donde esa complicación se dio fue que las personas el patrono tiene que garantizar la movilidad de sus empleados ¿por qué? porque se está suspendiendo el transporte público urbano y extraurbano entonces si el patrono va a abrir las puertas de su negocio porque está en el espacio contemplado abrir las puertas un supermercado una barrotería una tienda debe de contemplar que de él depende la movilidad de sus empleados si no cumple esos dos requisitos no se le va a autorizar que aperture las puertas comprendemos que hay que incurrir en un gasto para la movilidad de los empleados pero este es un esfuerzo que estamos haciendo todos los guatemaltecos para sobrellevar una pandemia que está llegando a nuestro país y que el gobierno a través del liderazgo de nuestro presidente ha logrado contener todos los casos que tenemos aislados en el hospital de Villanueva son casos que nosotros hemos monitoreado mucho antes que detectaran que tenían COVID-19 coronavirus son temas muy importantes porque hay un control en el aeropuerto desde hace mucho tiempo y eso es lo que nos permite en este momento lamentablemente tener cinco casos y un fallecido lamentablemente pero todos han sido controlados y han sido de personas que han llegado al país que han sido puestas en cuarentena y en supervisión y posterior a eso trasladados al hospital de Villanueva que es un hospital que tiene las condiciones correspondientes por parte del Ministerio de Salud Pública tenemos ahora una noticia de impacto a nivel internacional acerca de las medidas que se toman y las posibles consecuencias a quienes no acaten esas medidas hablemos de España uno de los países que ha tomado pues muchas medidas de prevención y acá nos han compartido imágenes acerca de lo que ha ocurrido porque la policía española detuvo a una turista británica por bañarse en una piscina pese a las restricciones derivadas del coronavirus España se encuentra en estado de alarma y quienes evadan las restricciones se exponen a ser castigados con multas que pueden llegar hasta los 600 mil dólares en las imágenes vemos a esta mujer que se está bañando en esta piscina el lugar estaba acordonado por cierto esto ocurrió el 16 de marzo en un hotel en Tenerife en las Islas Canarias y la piscina estaba acordonada pero esta turista evadió la prohibición y se metió al agua tranquilamente pues el personal del hotel habló con ella para que por favor se saliera y después llegó la seguridad al establecimiento y pues tuvieron que llamar también a la policía para que tomara sus acciones la mujer pues incluso desobedeció las órdenes de los policías por lo que uno de los agentes que se quitó el uniforme ingresó a la piscina para sacar a esta mujer del lugar y finalmente la turista fue inmovilizada esposada y tuvo que abandonar el hotel escoltada por los oficiales esto es lo que ha ocurrido una noticia de impacto en donde las personas por desesperación deciden también incumplir esas restricciones que se han puesto a nivel internacional la update muy importante por dos cosas amigos televidentes una la esperanza empieza a surgir en el mundo y dos nosotros como guatemaltecos solo tenemos seis casos desde la semana pasada Así que mantengamos todas las medidas de contención. Es responsabilidad de todos. Quedémonos en casa. De esta manera estamos llegando al final de esta emisión de noticias, pero antes queremos felicitar a nuestro querido Pedro Verducido, que está de cumpleaños, nuestro querido Tutu, compañero. Ahí está, Pedrito. Feliz cumpleaños, Pedrito, que Dios te bendiga. Y pues acá a celebrar de una manera distinta, pero con todas las bendiciones y te queremos mucho. A él le decimos el canche, le decimos. No, yo le digo Tutu, su sonrisa inconfundible. Que Dios te bendiga mucho, Tutu. Un abrazo, Tutu. Hasta aquí las noticias. Muchas gracias por habernos acompañado. Que tengan buen día.